Mi gente, ¿qué tal? Vamos a reaccionar un nuevo fin de semana más, ahora ya el lunes, pero me refiero a un fin de semana más, que en De Corazón, Javi de Hoyo ha estado hablando de Terelu. Hay que recordar que Javi de Hoyo ahora está trabajando también, no solo en De Corazón, sino en Ni Que Fuéramos, ¿vale? Y bueno, la semana pasada también hubo ahí una pequeña disputa entre él y Terelu, que también trabaja ahí. Vamos a ver exactamente qué habría pasado. Creo que en el día de ayer no estuvo precisamente Terelu Campos, pero se habló evidentemente de ella, y seguramente por eso faltaría al trabajo. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Y es que Javi de Hoyo, pues bueno, he vuelto a hablar otra vez de Terelu, y vamos a ver en qué término, aparte de los compañeros, por supuesto. Te estaría pensando de todo. Terelu es una vuela moderna y la vida además súper relajada, divertida, expresiva. Esa es la de Terelu que me gusta ver fuera de ayer aquí. Pues para mí fue una entrevista icónica, sincera, pero desde el punto de... Bueno, hablando de esa entrevista en De Viernes, ¿no? De Vista Campos, que es ese universo... Creo que en Televisión Española están haciendo bien el hecho, creo que tuvieron un 8,3% de share el domingo, o el sábado o el domingo, no recuerdo. En De Corazón, está bastante bien para ser ello, Televisión Española, y creo que están haciendo bien en hablar de un tema como son las Campos. O sea, ¿por qué solamente pueden hablar de esto los de Telecinco? Si es algo que está ahí, ¿no? Y gusta. O costumbrista, lleno de contradicciones, pero que puede llegar a convencerte, Javier. Yo, honestamente, no la vi sincera. Yo creo que ha mentido por su hija, por protegerla, pero ayer... Ojito, Javier de Ollo, es de Telecinco, conoce a la perfección. Me parece un tipo muy inteligente y sabe a la perfección cómo funciona la televisión. Ha sido su director de Socialite durante muchos años, ha estado en Telemadría, estaba aquí, ha estado allí. Ha estado en muchísimos sitios y, pese a lo joven que he, ya ha estado desde muy joven en cadenas principales, las más fuertes. Y, oye, para mí su opinión en cuanto a lo que hay detrás de las cámaras con respecto a Terelu es interesante. Dijo en este programa una verdad, que es que cuando habló sobre el primer encuentro con Carlos Costanza, dijo una palabra. Dijo, vi que sabe debatir y rebatir. Vamos, que hubo discusión. O sea, que estaría más o menos lo que se deja un poco aquí entender, Javi Ollo, es que ya las ha tenido con Carlos Costanza, ¿vale? Que sabemos que Terelu, es que evidentemente, como cualquier madre con su hija, pues la quiere proteger. Y le habrá dicho, oye, ¿y tú por qué esto? ¿Y tú por qué lo otro? Y le habrá dicho, señora, pues tal, pues cal. Hombre, Carlos Costanza no es el típico que se quede callado. Vamos, está más claro que el agua. Ya en el primer día lo dijo antes y hacía la lección y hubo discusión en el primer día. Pero bueno, qué emoción les veo, que lo han venido. Analistas de televisión. Hombre, está muy bien porque que a un analista de televisión le guste la televisión es muy de agradecer, porque a la mayoría de gente que escribe de televisión en España no le gusta la tele. Es una cosa insólita porque un crítico de cine ama el cine, un crítico de gastronomía ama la gastronomía. Es que la vida de las campos es que ni un guionista de cualquier plataforma, un lado de las campos, o sea... Carmen y Terelu son las grandes vecinas de España. Todas las semanas hay un titular al campo. Total, eh. Todas las semanas hay algún titular, pero porque ellas van buscando también titulares, las cosas como son. Y bueno, ahora se le han juntado todos los actos que Alejandra Rubio ha pasado de estar ahí de puntillas en Telecinco, como bueno, si eres una campo, pero estás ahí, pero no haces nada. Tenía un novio anónimo, cortó con él y bueno, en fin, para qué liar más, empieza a salir con un chico que acababa de estar en de viernes, contando cosas súper graves, de hecho, del otro, de temas legales, en fin, imaginaros. Y ya luego esto del embarazo ya ha sido la hecatombe, ¿no? Este analice a Terelu y a su hermana, para otra cadena. Se enfadaron un poquito, que dije claramente que hagáis una cosa bien, o más, todo lo que digáis, hay mucha gente en este país que ya se refleja en vosotros, pero también os van a criticar. No, no, evidentemente, crítica van a tener un montón, ¿no? Al final, fijaros que muchas de las cosas que se le han criticado es la hipocresía que han tenido las campos en general, desde siempre, ¿no? Cuando digo las campos no me quiero referir nunca a María Teresa Campos, ¿vale? Lo quiero dejar claro que María Teresa Campos ha sido una gran profesional y ella ha estado alejada de todo este rollo, ella se ha dedicado a trabajar y no ha tenido la necesidad de ir vendiendo los dimes y directes a cambio de dinero. Eso lo han hecho Carmen Borrego, Terelu y ahora Alejandra Rubio. Y aquí es donde está la hipocresía, como decía antes de ayer o ayer Saúl Ortiz, ¿no? Lo que se le critica no es que venda exclusiva, si vende exclusiva no es malo. Lo malo es que tú digas 24 horas antes y durante muchísimo tiempo, yo no soy como mi madre y como mi tía, yo no vendo exclusiva, yo de mi vida privada no hablo. Y luego la justifique su madre de viernes diciendo, no, porque claro, pues ella lo ha valorado, está muy preocupada por eso, por la repercusión. Hombre, es que lo que no puede hacer es decir blanco y luego negro. Pero 24 horas después, yo puedo entender, oye, que con el paso del tiempo, bueno, eso lo dije hace tres años, pues a día de hoy sí. Pero es que lo estaba diciendo ayer, es que estaba desmintiendo el embarazo también. Bueno, no el embarazo, estaba desmintiendo que compró el test y lo puso como tonto. Ha perdido mucha credibilidad, o sea, ya no es por valorar qué tipo de novio tiene, que también, pero bueno, es que ha perdido toda la credibilidad o la poca que podía tener Alejandra Rubio. Ella, como persona individual de su madre y de su tía, lo ha perdido. ¿Por qué? Pues porque lo que ella ha ido diciendo en la vida hasta hace pocos días de, yo no voy a hablar de mi vida privada nunca, yo no soy como mi madre y mi tía, ha quedado fatal. Casi era mejor callarte la boca, decir, no, 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 yo no me apetece hablar de esto, no me apetece o no quiero, pero no digas nunca de este agua no beberé, porque al final pasa lo que pasa, ¿no? Por favor, solamente un minuto, un minuto de silencio, no pasa nada grave, todo lo contrario. Bueno, voy a ver, voy a ver si hay algo, algo más, un segundo. A ver si hay algo más sobre Terelu. Sí, aquí. Pues porque... Ah, pues sí estuvo Terelu, ¿eh? Yo creo que... Yo creo no, debemos opinar todos, vivimos de opinar, vivimos de las personas que tienen una... Está más tranquilita, ¿eh? En Telecinco es verdad que está como más, ¿eh? De viernes estaba ahí como... Se sentía como atacada, ¿no? Pero en su programa ya está como más lógica, más coherente, ¿no? Hombre, todos tenemos que comentar, para eso estamos aquí, no sé qué. Pero claro, ahí está en su casa. Televisión Española ahora es su casa. La trascendencia mediática y pública, las que hacen o no hacen exclusivas y opinar, me parece magnífico. Dañar me parece innecesario. Vale, aquí viene otra vez la incoherencia. Dañar te parece innecesario, por eso le has pedido perdón a Isa Pantoja. Porque le hiciste ese daño en el año 2018 diciendo... No, hombre, mi hija, no me la compares con esa, ¿no? Como diciendo una fulana, ¿no? No me la compares con esa. Hombre, que mi hija está estudiando, que mi hija... Tu hija está haciendo ahora lo mismo que Isa Pantoja, sentada de colaboradora y vendiendo exclusivas. Al igual que Isa Pantoja. Las dos están haciendo lo mismo. Al final, las dos están haciendo lo mismo y dieron en el clavo en Sálvame en el año 2018. Dieron en el clavo. A mí cuando dañan a mi hija, me dañan a mí. Te quiero decir, yo prefiero que me dañen a mí porque yo ya tengo unas capas. Yo siempre he dicho los tiros a mi persona. Exacto. Y claro, la pregunta es cómo está. Lo he explicado, está en todos lados, ¿eh? Increíble. Lo he visto en Antena 3, en Telecinco, en Televisión Española a lo largo de la semana. Creo, ¿eh? Creo que también ha estado en Antena 3. O con Sonsoles o en Espejo Público. Vamos, porque está en todos lados el tío. Están hasta ahora los protagonistas de la noche. Bueno. Es impresionante. O sea, es una mezcla de dinastía, los Power Rangers y vacaciones en el bar. La vida de esta familia. Yo estoy de acuerdo cuando dice Terelu en la que vía libre para que todos opinemos. Evidentemente que todos tenemos... No tiene que dar permiso. Ya opinamos nosotros, ¿no? Que para algo venden su vida. Que opinar y más con un exclusivón de los mejores pagados de los últimos tiempos, como el que ha protagonizado Alejandra Rubio esta semana. Un exclusivón que nadie nos lo veíamos venir y al parecer Terelu lo sabía hace ya 3, 4 semanas. Hombre, yo no sé a lo que se le hiciera antes que tú, es normal. Es normal. Hombre, pero esconderlo durante 3, 4 semanas es complicado. Bueno, les ha salido bien, pero tampoco al final nos ha sorprendido tanto. Que hace 3 meses dijeron que estaban comprando un test de embarazo, ¿no? No sé si eso le habrá quitado un poquito de precio a la exclusiva, ¿no? No lo sé. Ahora, a mí cuando dice lo de dañar, me gustaría saber exactamente a lo que se refiere. Vamos a ver, cuando un personaje público, estamos hablando de una campus, de las campus, que están prácticamente desde cuando nacen en las revistas, en todos los programas del corazón, etcétera. Es decir, ¿cómo se puede evitar que alguien, incluso su hija Alejandra, pueda tener algún comentario negativo y a alguno le puede doler? Pero eso hace parte del juego, hace parte del hecho de ser un personaje tan... No, no, es lo que decía Terelu el otro día. Mi hija está preocupada porque, claro, ha tenido que poner una balanza si me tiro al río, ¿no? Porque una cosa es que hablen de mí, que hablen de mí, habiendo yo vendido algo y hablando y sin yo haber vendido algo. No es lo mismo. Porque, bueno, si yo nunca he vendido nada, que me pregunten. Yo no tengo por qué contestar, ¿no? Nadie me puede reclamar nada. Pero es verdad que ahora, cuando se le acerque la prensa, ¿cómo le dices tú ahora...? O sea, poneros en el lugar de Alejandra Rubio. ¿Tú ahora cómo le dices a un reportero yo de mi vida privada no hablo? Ahora ya no puedes decirle eso, porque el periodista te va a dar un sopapo dialéctico, te va a decir, bueno, pues, bueno, con el cheque por delante sí hablas, ¿no? Con lo cual lo tiene ahora bastante difícil, ¿no? Bueno, en fin, esto habría sido un poco todo, ¿vale? Me gustaría que dejase vuestro comentario, que tal, que os han parecido también estas relaciones por parte de sus compañeros de decoración, de decorazón, de Javi Ollo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.